El balance del día de ayer fue un balance positivo, resaltar el buen comportamiento de la comunidad turueña, donde no tuvimos ninguna tona especial. Se presentaron unos brotes de disciplina de unos jóvenes, los cuales venían alterando el orden en algunas situaciones en algunos barrios. De acuerdo a eso, la noche anterior ya teníamos previsto unos grupos de reacción por parte de la policía, los cuales estaban pendientes a reaccionar con cualquier solicitud de la comunidad. Se recibieron varias llamadas donde unos jóvenes detrás de una camioneta, escuchando música de alto volumen, estaban generando desorden, tirando maicena. A raíz de eso se demandó el grupo. Esa camioneta se inmoviliza y lo mismo se inmovilizan 18 motocicletas y 8 bicicletas, las cuales venían generando y se generaron 6 artículos del Código Nacional de Policía como órdenes de comparendo. Lo mismo en el municipio de Andalucía. Se realizó el día anterior un consejo de seguridad y se mandaron unidades de apoyo, donde también se inmovilizaron un total de 21 motocicletas, las cuales están generando desorden. Gracias.